Hola, aquí estamos en Cuevas de Hielo 3-2. Pues nada, mierda, llevo mal porque me acabo de dar. Este bicho de mierda arriba se va cargando las plataformas. Quiero coger el ataúd ese, a ver si puedo. Venga, ay, ay, muere, ay, muere, que cabrón no muere, oh. Joder, pues no voy a poder. Oh, 12 bombas. Pues esto en verdad me soluciona bastante el camino, pero con una vida poco vamos a hacer. Entonces vamos a esperar que el bicho este nos haga aquí el agujero para coger la caja esta. Lo que pasa es que le gusta mucho hacer agujeros, pues venga. Dale, dale. Dale. Ahí no, ahí tampoco. Venga, venga. Tú puedes, tú puedes. Ahí, ahí. Ahí me gusta. Vamos por aquí. Te voy con mi camas. Pues nada. Nos vamos por aquí, a la derecha. Aquí abajo. Bajo hay un precipicio. O sea que hay que buscar la salida por algún lado del lateral, lateral. No sé qué. A ver aquí, parece que está ahí. Sí, mira. Pues bajamos. Ay, nos cogemos el boomerang. Y nos vamos. Pues nada. Esto es todo por hoy. Es no espelunque. Adiós.